¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Que eres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala. Y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, respectivo al título de la miniatura, os voy a demostrar el lugar donde 3 de cada 5 oportunidades me encuentro con un legendario de Galar. En otras ubicaciones donde me he encontrado, pues sí que es verdad que me han tardado en aparecer. En esta ocasión, en el vídeo que os traigo hoy, la verdad que es bastante curioso, vais a ver cómo sí que aparecen y si lo podéis comprobar por vosotros mismos, os lo agradecería y obviamente si os aparece y me lo dejáis entre comentarios, pues ya sería la repera. El segundo punto, Daxer, es que te enrollas mucho en los vídeos, es que no paras, es que para decir una cosa te tardas un mes y medio. Quiero que se entienda todo a la perfección, no quiero dejarme ningún detalle, el cual después me encuentre en los comentarios. Daxer, esto no lo he entendido, esto pues como lo has explicado, esto básicamente como es. Pues intento enrollarme entre comillas un poquito para explicarme lo mejor posible. Vale, así que sin enrollarme, en este vídeo lo voy a explicar con claridad. Lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Como estaréis viendo, estoy en una ubicación totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el canal. No estoy ni en Nueva York, ni en Zaragoza, ni en San Francisco. Sí, son las Islas Maldivas, la cual yo estaba utilizando WeCatch, el radar, el cual encontramos Pokémon super chetados, que para que no lo conozca, tenéis la última actualización en mi página web. Daxer, ¿dónde está tu página web? Aquí abriendo la descripción del vídeo, entráis en la descripción y en el apartado derecho donde dice Descargas de mi página web, encontraríais las últimas actualizaciones de todo lo que estoy publicando. Entonces, como os estaba diciendo, os recomiendo esta ubicación. Ahora veréis una fotito, que será básicamente lo que yo hago cuando activo el módulo Cebo diario para conseguir estas llaves, y como os he dicho, 3 de cada 5 veces me aparecen. Bien, ¿qué es lo que hago yo? Me pongo la velocidad del joystick en automático a 18 km por hora. No lo pongáis a más. Me he dado cuenta de que si lo ponemos a más, sí que obviamente nos van apareciendo Pokémon, etcétera, etcétera, pero cuando acaba ese tiempo, nos aparece como tiempo recorrido, o más bien distancia recorrida, nos aparece como cero metros. Dios mío, pero si me he recorrido todo el mundo, ¿cómo me va a poner a mí cero metros? Pues sí, eso es básicamente porque el jugador detecta de que o estás conduciendo o básicamente estás haciendo trampa. Así que de esa manera no te va a aparecer. Así que mi recomendación sería no poner más de 18 km por hora. Una vez hecho esto, veréis que la isla es relativamente pequeñita. Yo lo que hago es triangular. Primero me voy en diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo, y así, pues básicamente hasta el tiempo que me permita este módulo. Realmente, con estos 15 minutos y a esa velocidad que os he dicho, os da tiempo más y que de sobra de recorreros la isla al completo. Así que ya me diréis en los comentarios, como os he dicho, a mí me funciona. En anteriores vídeos dije, a caminar en línea recta. Sí, vale. Pero quien vive aquí, como te pongas a caminar en línea recta, acabas en medio del agua, ¿no? En esos 15 minutos. Así que de alguna manera u otra, pues al parecer, Niantic está introduciendo estos legendarios, la oportunidad en estas zonas, pues más probable, ¿no? O sea, que tienes más probabilidad de encontrarlos aquí. Yo qué sé, me lo invento. En Nueva York, ya sabéis, infinidad de grandes. En Madrid, en Zaragoza, que también tenemos un chorro de terreno para recorrer. Así que acertar el punto es algo complicado, barra imposible. Os recomiendo que vayáis a esta ubicación. Como os he dicho, recalco una vez más. No os tiene que aparecer a la primera, ni en el primer intento. Os puede aparecer tranquilamente al día siguiente. Como os he dicho, entre mis distintas cuentas me aparecen... De cada cinco cuentas me aparecen en tres. Y luego, pues, obviamente ya estaría cuestión de suerte, entre comillas, en el momento de capturarlos. Pero es como digo, si aplicáis el truquito del vídeo anterior, que sería básicamente el que estoy mostrando en estos mismos momentos, sería lo digo. Vale, para que digáis, Daxel, ¿por qué no me lo explicas en este? ¿Por qué me tengo que ir a otro vídeo? Si aquí me lo puedes explicar igualmente. Sí, es fácil. Vaya Frankfurt dorada. Me la lanzamos. Esperamos que nos ataque. Y antes de que se recoja, le tiramos bola curva. Así, tal cual. No nos aparecerá ni el circulito, ni nada. Simplemente acertará y pataplasca. Ya lo tenemos. Si nos aparece el circulito en el momento de capturarlos, es muy probable que se nos vaya directamente. Así que lo importante es que tengamos varias bolas en nuestra recámara para ir fallando, fallando, fallando y fallando. Y en el momento punto clave en el cual se ha recogido y, obviamente, no nos aparece el circulito. Hayamos acertado en ese momento y pataplasca, ya nos dará un tiro genial, excelente o bien. No importa, porque lo vamos a capturar. Así que, familia, espero haberme explicado con claridad. Si no me lo he explicado, pues ya traeré un nuevo vídeo. Y si ha resultado, pues agradecería mucho vuestro apoyo. Un fantástico like nos daría de más. Suscribiros, obviamente, aquí en el canal, si no lo estáis, para no perderos nada. Me dejáis entre comentarios cualquier cosita. Y esto sería todo. Por lo demás, creo que he estado dicho. Muchísimas gracias. Me acabéis de pasar un policía. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.